Han entrado todos los modelos nuevos de la marca GAMO En este caso es el modelo Roster IGT Como podes ver La culata con un pistola de grip Muy 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 cómodo Gatillo regulable Seguro delante del gatillo Bueno, viene con el sistema para absorber las vibraciones Esto es IGT Si lo que es en otros rifles lo conocemos como Nitro Pistón Realmente un rifle muy muy potente Muy apto para tiro deportivo o para cazar Para todo lo que es cazar menor Acá como podes ver tiene todo el caño Supresor de sonido Alza y guión de fibra óptica Ahí el alza regulable En la altura y en deriva Y como particularidad que ahí estas viendo También atrás del alza Este modelo cuenta con un cargador Que lo voy a sacar para que lo puedas ver Le damos este hacia adelante Lo sacamos un cargador De 10 disparos Que lo que hacemos es Le cargamos 10 balines Al cargador Y lo único que tenemos que hacer es Quebrarlo Cerrar Y ya el rifle coloca el balín automáticamente Ya queda listo para disparar Ahí ya estaría preparado para disparar Lo mismo cuando disparamos Volvemos a repetir la operación Y vuelve a cargar otro balín Y nos vuelve a quedar listo para disparar Esto esta buenísimo Realmente Muy práctico Nos hace que tengamos un disparo muy rápido Para cazar ideal Con la incomodidad siempre de estar poniendo los balines Bueno con esto nos olvidamos El rifle viene provisto de dos cargadores ya de fábrica Es un rifle español De muy 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 buena calidad Muy liviano Un rifle que esta en los 3 kilos Realmente muy liviano Y bueno Muy potente como decíamos antes Muy preciso De muy muy buena calidad Está este modelo Está en toda la línea de gambo En el local Disponible Así que no tienen más que comunicarse Contamos con algunos días Seguimos con algunos días Con cuotas sin interés En 6 o 3 cuotas sin interés Según los días